Pasamos en directo a nuestros estudios en Santiago de los Caballeros. Jordi Veras nos tiene un resumen de las noticias de lo ocurrido en la zona norte. Adelante, Jordi. Muy buenas noches, estimada Yulisa, a todo tu equipo. Algo como dices de este lado, Jordi Veras, desde Santiago, el Cibao, para todo el país y el mundo. Nos place estar de nuevo con ustedes. Rápidamente, Yulisa, varios puntos. Primero, es bueno hacer una investigación que yo creo que ya lo habíamos tratado. A raíz de la situación que se dio con periodistas en Santiago, de una serie de violencias ejercidas contra ellos ejerciendo su labor. Y habíamos establecido que muchas veces para entregar esos policías que son acusados, la dirección del Comando Central, Cibao, da mucho trabajo para que lo haga. Y se indica que es orden del director de esta dirección central. El domingo pasado, el domingo próximo pasado, se hizo una protesta masiva en la gobernación por el sindicato de la prensa y locutores reconocidos como Ramón de Luna y otros. Sin embargo, la Policía Nacional ni la dirección central ha respondido nada con relación a esto. Sería bueno que desde el departamento central de la policía, el director, pudiese pronunciarse con relación a esto. O aquí en Santiago, porque el llamado ha sido reiterativo. Y las situaciones que se han dado contra periodistas también han sido notorios. Y la entrega de esos policías que son acusados, como sucedió con el último, que se le dictaron tres meses de prisión, que disparó a un muchacho de 19 años, para entregar a ese también fue con mucha lucha al Ministerio Público. Entonces, yo creo que eso debe tomarse cartas en el asunto, estimada Yuliza, desde el comando de Cibao Central, que parece que se está haciendo caso omiso a estas reclamaciones que hace el sindicato de la prensa de Santiago. También está el caso de Rafael. Hay un video que ha estado rodando en las redes sociales, estimada Yuliza, y nos lo envió nuestro fotorreportero Federico Basilis, donde se supone que se ven a Rocalis y Dionis, que son agentes BTP de Rafei, y el interno es Kioma, un interno que le llaman Kioma, donde se ve que le están dando una golpiza. Sería bueno que la dirección general o quien dirige los centros penitenciarios del nuevo modelo pueda dar una explicación si ese video es actual para corroborar la denuncia y ver qué es lo que ha estado sucediendo. Porque recuerden ustedes que no hace mucho, no hace días, hubo un conato en Mao con relación a internos que estaban quejándose de una situación de acoso y de tortura de agentes. Entonces, esto es bueno que se investigue y que se determine. También, estimada Yuliza, hay una situación en el Museo de la Fortaleza San Luis, que yo invito también, aprovecho para que aquel que no lo conozca lo visite. Ahí hay piezas históricas de nuestro Santiago. Yo creo que ustedes vean por imágenes las condiciones en las que se encuentra ese museo. Y se ha hablado, el presidente Abinader hace dos o tres años habló de que se iba a destinar recursos para que se evitara que pudiese deteriorarse dicho museo porque tiene filtraciones, los baños o el baño que tiene, prácticamente no hay manera de entrar al mismo y las condiciones en las que se están, se pueden deteriorar estas piezas históricas. Parece que no se ha acogido el llamado. Han habido voces autorizadas con relación a este tema, pero todavía nada se ha hecho, ni se ha establecido, ni se han entregado recursos como lo ordenó el presidente de la República en una visita que hizo hace unos años. Así que va el llamado para que evitemos que ese museo histórico de la Fortaleza San Luis pueda desaparecer o evitar su mayor deterioro de lo que está. Bien, hasta aquí nuestra participación de esta noche, estimada Yulisa. Muy buenas noches para tu equipo y también para todos los amables televidentes que nos siguen. Se despide Jordi Vélez.